Junto mis fuerzas para no fallar Un día más no voy a resistir hoy Mis maestros me dijeron ya No vuelvas por el mismo camino, no Una canción es lo que me queda de recuerdo Y es mucho más de lo que mereces Si por tanto tiempo me hiciste creer Que mi verdad era perder Y a vos que en el fondo deseabas el mal Espero que el tiempo te haga repensar Sin amor pero sin rencor Aunque la verdad te detesto Una canción es lo que me queda de recuerdo Y es mucho más de lo que mereces Si por tanto tiempo me hiciste creer Que mi verdad era perder Y es mucho más de lo que me queda de recuerdo Y es mucho más de lo que me queda de recuerdo La canción es lo que me queda de recuerdo Una canción es lo que me queda de recuerdo Una canción es lo que me queda de recuerdo Y es mucho más de lo que mereces Si por tanto tiempo me hiciste creer Que mi verdad era perder Sabias palabras chocan mi frente Espíritu libre ahora más que ayer Cadáver que dejó buscar cambios Es como la mina salva No, no ofrece resistencia 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi búsqueda por libertad Me enseñó a soltar Acciones, ver, son hacia Dios Querían controlar Mi decisión, mi conciencia Es solo mi Icar O con el peso de saber Me dueño de quien soy Puedo decir que no No quiero tu opinión Na, 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 na No quiero tu opinión Na, 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 na No quiero No confiaré en las palabras De gente que piensa Que la verdad está en un Dios No mi verdad es hoy Mi realidad, mi voluntad Con la que sigo fin Me frente a la adversidad Y nunca gracias a Dios Puedo decir que no No quiero tu opinión Na, 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 na No quiero tu opinión Na, 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 na No quiero No quiero tu opinión Gracias por ver el video 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 Te recuerdo Gracias por ver el video Arty vino a verme Gracias por ver el video Arty Y vino a verme Gracias por ver el video Y 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 Mi techo no es No puedo crecer más Políticos y silenciosos No quiero más No quiero más Estoy muy cansado de esos Liars y los ratos No quiero más No quiero más No necesito más Y estoy muy cansado De esos feelings ¿Por qué necesito? Solo dinero Están tomando tu libertad Están tomando tu vida No puedo crecer más It's so easy to make solidarity We all there's money And I'm so sick of pain Rubbing feet every month I don't want this I don't need this And I'm so sick Of those feelings Why take took our money They're taking our freedom They're taking your life They're taking your life They're taking your life They're taking your life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esas palabras mágicas que alguna vez nos dijimos ya no existen más Cuando mi mayor enemigo soy yo mismo ¡Cómo duele ser un pelotudo! ¡Suscríbete al canal! 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 No sirve seguir pensando en lo que quedo atrás Y pisar frente para divisar La contracorriente que me quiere arrastrar Sin pensar dónde todo va a parar No puedo siempre aferrarme a lo que pasó Ya no soy el mismo de ayer Un idiota ya con algo de experiencia va Y a poder decidir qué hacer ¿Quién es quién? No voy a seguir pensando en quien me traicionó No merece ni mi tiempo ni mi amor Su lugar lo ocupa hoy la gente que quiero Que con un abrazo llena de color Que con un abrazo llena de color No voy a seguir pensando en quien me traicionó Por más que grite tu nombre, casi treinta veces no vas a volver Las paredes se cierran sobre mí como una vida en este lugar Veo todo lo que trabajas, mis sueños en la mitad de lo que sos Sé que antes fuiste igual que yo, no sé cuándo escucho mi voz, no sé cuándo me miro al espejo Y tantos días renuncian a las cosas que te hacían feliz Para que a tu familia no, que le falte el asalón, triste el corazón Y eso es algo que llevo en mí, que algún día me tocará aplicar Pondré mis fuerzas en lo que aprendí De mejor mentor, me diste fuerzas para seguir De mejor mentor, me diste fuerzas para seguir ¡Gracias! 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 Y eso es algo que llevo en mí Que algún día me tocará usar Pondré mis fuerzas en lo que aprendí Del mejor mentor me diste tu amor para vivir Gracias por ver el video